Fue en el Museo México, con mi pana, Chico Caracal de Mánager. Es tipo tan grande, tan grande, un tipo especial, tipo noble. Fue cuando fuimos así en el Caribe, ya que cuando en el octubre, el primer puesto es para el Mánager. Yo no sé si las ocho horas que estuvimos en el aire, se me funcionan los tapones. Entonces, cuando llegamos a Ciudad de México, yo me siento en la puerta del Chico Caracal de Mánager. Y él no me paró, él siguió hasta el hotel parado, estos son los nobles que es Chico Caracal. Cuando estábamos en el lobby del hotel, él me abraza, coño chiquito, te felicito. Yo digo, ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué chico? Tú eres Mánager del equipo. Yo soy el cornetero. Me dio tanta pena que le pedí disculpas. Otro Mánager me saca y me mandé a pie, él no lo dice. Es tan noble, Chico Caracal. Pero a mí, respetando a Luis Aparicio, el hall de la fama, yo creo que el chico fue el mejor show que tuvo en Venezuela. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!